Hola amigos de Rincón Severo, ¿cómo les va? Como pueden ver, no estoy en mi casa. Me vine hasta la talabartería del Tata, la talabartería del pueblo, para que ustedes conozcan a su dueño Roque Gómez y vean el hermoso lugar que es este. Así que, vamos a conocer a Roque. ¿Cómo va Roque? Bien, bien, ¿cómo andas? Todo bien, todo bien. Debía la visita que hace mucho, había dicho que iba a venir a mostrar este lugar tan lindo que tenés. Me parece muy bien. Bueno, llegó la hora. Llegó la hora. Así que, mira, vamos a empezar con lo más simple que... ¿Vos sos de acá, de Vidal, del pueblo? No, no soy nativo. Prácticamente, mi finado padre cuando compró acá, yo tenía nueve años cuando nos traje. Yo soy de Santiago del Estero. Estaba mi familia. Y, bueno, él sabía andar vendiendo pilchas por el sur del país. Vendiendo pilchas. Y, bueno, después yo terminé la primaria. Me fui a trabajar con él. Arranqué caminando las calles por Río Colorado con las pilchas al hombro, igual que ellos. Y, bueno, después con los años fuimos agregando todo lo que estaba la batería. Un poco aprendiendo también a la vez, porque nadie estaba aprendiendo. Y, bueno, anduve 40 años prácticamente domingo a domingo en la fiesta, ofertando lo poco que tenía, al principio, como todo. Y, bueno, después hará 6, 7 años que paré y dije, basta. Así que, y abrimos el negocio en el 2000 al público. Antes, veníamos en particular en la casa, pero no, es que tenía un negocio abierto acá en la calle. Pero sí, anduve en todas las fiestas. La fiesta más grande era la más chica. Pero bien, he conseguido un montón de amigos, amistades, compañeros de huellas. Y también fuera del país, porque alguna vez yo te escuché por una radio de Uruguay, que decían talabartería El Cata de Roque Gómez. O sea, no, y esa vez fue un jinete Ruggieri, de Mar de Ajo, representante de la talabartería. Bueno, tuvo la suerte de, creo que salió campeón, algo así, con un apoyo económico que le dimos en ese tiempo. Que animaban Mario Scuglia, Gustavo Abello en esos años. Y bueno, este, no, no, salir fuera del país yo no alcanzé a salir. No recorrí ni siquiera la mitad de lo que recorrió el viejo, porque el viejo es lo único que le faltó llegar a Islas Malvinas. Después se recorrió punta a punta. ¿Vendiendo todo también cosas de talabartería? No, en el tiempo ese se trabajaba mucho con ponchos de norte, tejidos en telar, las cubijas grandes, faja. Y todo lo que era, aparte en ese tiempo se viajaba en tren, en colectivo. No teníamos un cachivache para recorrer. ¿Y, pero él hacía cosas en cuero? Hacía algo, no mucho. Y después yo con un libro de trenzas gauchas viejas, que era de un racero viejo, capaz que lo conociste vos. El viejo Juan Pérez, que supuso ser capataz de la feria. Te estoy hablando, 40 años atrás. Fácil. 40, 35 por lo menos. Y él me lo prestó, me lo regaló. Le faltaron algunas hojas y bueno, de a poco fui sacando cosas. No tuve maestro. De a poco unos años la misma gente que viene y te dice, pucha, si lo haces rico te va a quedar mejor. Fue estas son las medidas, porque por ahí uno no tiene todo el conocimiento completo. Y bueno, gracias a la gente y a las ganas de aprender, es lo que se ve, es lo que está armado. Qué bueno. Autodidacta entonces. Sí, y muchas cosas. Preguntando y otras, hay gente en este oficio, vos por ejemplo, sos un tipo muy abierto. Gracias a vos, muchísima gente aprende. Y mucha gente de los viejos, que trabajaban en eso, vos les preguntabas cómo se hace una costura, una sortija. Y no te explicaban un carajo, muchísima gente que sabe mucho, pero bueno. Sí, una lástima porque se pierde, cuando se pierde la persona se termina. Exactamente, se termina, se lo llevan puesto y no queda nadie, por lo menos que haga algo parecido. No igual, pero por lo menos parecido. Sí. Así que, bueno. Y cómo es la, porque yo como no me dedico a vender, cómo es la vida de vender en la feria, cansa? Y si te tienes que gustar mucho, después, bueno, se te hace costumbre, uno va de un lugar a otro, vas de un remate, a una jineteada, a una carrera de caballo. Yo no, yo, cuando había un caballo, siempre estuve. Remates de Hacienda, inclusive cuando se remataban en estancia, en una época que se remató como el Tarahui, que cambió de firma y otra estancia, el recreo acá para la costa, para el lado de Pirán. Y bueno, uno pide permiso y entraba y se vio un poco las pinchas que tenía. Y bueno, hay gente que te gusta y bueno, te compra, por ahí tenés tus altibajos, tenés momentos buenos. Y de 10 calculás que 4 son buenos, 3 regular y el resto son flojos. Pero bueno. ¿Te cambió el público desde que pusiste el negocio? Sí, cambió muchísimo. Te digo que, fijate vos la diferencia de, yo he estado de ni lejos acá en la feria, ya para que voy a pecar acá. O sea, el mismo encargado que te pasa tapándote en tierra y en cascote, viene y te pregunta el precio de una pilsa y bueno, que vale 10 pesos, te dicen que lo hicimos. Y viste, se tira ahí a flojo, es parte del negocio, parte del juego también. Y en cambio en un negocio, cuando vos estás montado, ya el estilo es distinto, cambia. Ya no está el pichuleo del comprador. Si, podés hacer una atención, pasa miles de cosas, porque uno se debe al cliente y tampoco podés hacer este, vale 10 y si, pero bueno. Es como parte del folclore de la feria, el regateo y eso. Es normal, es matemático. Si, pero bueno. Che, yendo al trabajo en cuero, vos preparás tu cuero, tu cuero de vaca? Antes lo hacía, antes se compraba el cuero fresco, se lo ojeaba e inclusive tengo la sobadora y todo, pero hoy trabajo solo. No, últimamente estoy comprando ya los cueros sobados enteros, entonces me saca un problema de, bueno. Y de tiempo. De que se te quejan los vecinos por el olor y toda la media, tiene un montón de cosas, tenés que estar un poco más afuera después. Pero acá estamos a dos cuadras al centro, por los chicos, pero viste que molestan los olores. Si, si. Entonces es una forma de, ganas tiempo, ganas tiempo y bueno. Y lo están robando mejor que yo. Si vos tuvieras que pensar cuál fue el trabajo que te dio como más satisfacción, qué fue lo más elaborado que hiciste, tenés alguno? Y si, tengo un juego de farolitos que hice, que lo vendí hace muchísimo, un señor de Buenos Aires, se lo vendí en el remate de Chacomú. Y después un cuchillo que hice pura y exclusivamente para mí, que había puesto todo el empeño de ser lo más prolijo, lo más fino posible para mí. Y bueno, el señor de Santa Fe en un remate de Hacienda que vino acá, en la feria acá en Vidal, y bueno, cuánto vale, cuánto vale, y le pedí como para no vendérselo, porque lo había hecho para mí, inclusive tenía las iniciales mías. Y bueno, no le importó las iniciales, yo quiero ese cuchillo, y la plata manda. Che, ¿y si tenés que pensar alguna técnica que te costó aprender? Todas. ¿Todas? Todas me cagaron la golpe. Pero, y a fuerza de meterle ganas, y ahora, y te digo, inclusive, hoy cualquier duda, que si yo acudís al video tuyo y salís del enredo. Pero antes no tenías nada. Me pasó con el famoso botón baldosa. Estaba en la feria de Branson y había un señor que tenía una suaga colgada de planta a planta, y bueno, tenía todas las suagas de trabajo, pero todos con el mismo botón. Los bozares, los cabrestos, las riendas, las mandías, todo. Y se me dio por preguntarle, un hombre que en ese momento tenía 70 pirulos por lo menos. Le digo, ¿cómo se hacen estos botones? Y el viejo me dice, mire mi amigo, dice, para prender hay como 50 botones. O sea, me mandó al carajo así de una. Bueno, vengo acá, llegué el sábado como a las 11 y media, saqué cuatro tiendas y me senté. Bien popio, puede ser que no lo pueda sacar. Y me llevó 45 minutos sentado ahí y lo saqué. Creo que esto yo siempre digo, te tiene que gustar para que no te canse y no terminás de aprender nunca. Siempre te va a parecer un gaucho viejo o no gaucho viejo, en el caso tuyo que aparece con algo que es una puta madre, como carajo te ha hecho. Sí. Es infinito. Yo creo que esto, como dicen algunos, es como la guitarra, no lo terminás de conocer nunca. Pero bueno. Una pregunta del local. ¿Quién lo diseñó? Así que está con tan buen gusto armado. Y acá, bueno, mi hermana, mi esposa, entre todo le tiramos más o menos, armarlo lo más prolijo posible. Cosa que se puede exhibir, que se pueda ver, a veces como que te falta un poquito más de espacio para poder escribir mejor. Pero bueno, gracias a Dios, no es fácil tenerlo lleno tampoco. ¿No extrañás la jineteada? Y te digo, el primer mes parecía un perro rotado de la escuela. Andaba locos los domingos. Y ya por ahí te tocaban los domingos con un sol manchazo que vos, para la fiesta, procesabas un día hermoso. Y no, y salía, más vale, salía a pasear a la costa con mi familia, con mi señor y el pibe. Y bueno, ahí me fui desenchufando, corriéndome a un costado. Hoy si me decís ahí una jineteada acá, atrás de la casa, y me dieron... Como que por ahí, no sé, si no me saturó, tal vez estar cómodo en el local de uno, en la casa de uno, es lo que más... No hace tranquiliza, qué sé yo. Che, con respecto a la clientela, ¿la gente del pueblo viene a comprarte? ¿Viene gente de afuera? O sea, hay gente local, gente de los pueblos alrededor, de toda la zona acá del sudeste. He tenido la suerte de venderle gente de afuera, hay gente que ha venido en tiempos del polo, de Inglaterra, ha venido de Italia. He tenido la suerte de vender, qué sé yo, alguna zona de lo que hago yo, que fueron afuera. Otros han ido para Estados Unidos, a Francia. Sí, en vez de todos los días, por supuesto. Después hay gente de acá en la zona, en la zona de Capital Federal, mucha gente que en el verano van, llegan. Che, ¿y alguna vez te ha sorprendido que haya venido algún famoso o alguien a comprarte? Y mira, andando en la fiesta, acá, bueno, acá los cantores más conocidos, Beri Bru, que somos muy amigos, Estado Caleta, Juan Fernández, un montón de cantores, conocidos, el ambiente. Andando en la fiesta, sí, he tenido suerte de venderle, por ejemplo, estoy hablando hace muchos años, cuando Batata Clarera, los tenistas, acá en una fiesta que se arruló, Dal Ponte es muy barata, miradón. Sí, después a Federico Lupi, en la fiesta de la estancia en Mar del Plata, un berijero que metemos, un berijerito de alpaca. En Bransen, lástigo Cuyi, y en ese momento, en esos años, no había celular que pueda sacar las fotos. O sea, él, lo que te cuento, o sea, no te puedo decir, mirá, acá están las fotos. Y después a don Julio Grondona, que le vendí al nieto un homillo completo en la feria de Bransen. Y, bueno, después, qué sé yo, a Héctor del Valle le vendí algunas cosas de plata que le gustaban. Y así hice yo. Sí. Es que, bueno, sos conocido en el ambiente de la estalabartería, ¿o no? Supongo que sí. Yo sé que muchísima gente me conoce. Tuve la suerte de recordar bastantes lugares, de hacer amistad con mucha gente. Yo, solo que soy medio burro para acordarme los nombres y los apellidos. Sé que conozco muchísima gente que ha estado medio arriba. Y, bueno, tener la suerte de conocerlos y de ver de alejar. Che, volviendo al trabajo, ¿le dedicás mucho tiempo acá a trabajar? O trabajar cuando tenés ganas, ¿cómo administras tu tiempo? No, vos sabés que, a pesar de que el trabajo para tener acá, es todos los días. Yo arranco 8 y cuarto de la mañana hasta las 12, de las 2 hasta que 4 y media, 5 de este tiempo. Que son más cortos a las tardes. Y, viste que esto es verlo. Es todo manual, ya no hay. Lleva tiempo. Y hay cosas que te llevan mucho tiempo, entonces tenés que meterle horas y horas. Es todos los días. De lunes a sábado hasta mediodía le meto. Después los domingos siempre lo dejó para mí, porque si no... Sí. Y ahora que decías que trabajás solo, ¿te ayuda alguien de la familia o...? Mi hijo me atiende todo lo que es la parte de... Ahí tenés que hacer la facturación por computadora, todo eso, mira que yo ahí yo no. A mí no me saquen la leña y el cuchillo, hasta ahí voy bien. Podría ir para adelante, no. Entonces ellos en esa parte me ayudan. A veces me ayudan también en la parte de sogas, también en mi hijo y... Pero bien, gracias a Dios, bien. Che, es que yo te decía la otra vez, ¿te has modernizado un poco y has empezado a usar redes sociales para mostrar esto? No. No, soy medio gracio para eso. No entiendo mucho de computadora. No sé si es porque no le pongo ganas o... Es como que, viste, que estoy fuera del sistema, ¿no? Porque tal vez que si me lo propongo, lo hago. Pero en esa parte es medio que le decía el pibe, sí, se dice, hicimos una página en Instagram, en Instagram, nada más, ¿sí? Que está como... Está la batería del Tata. Si lo buscan lo van a encontrar y también lo puso en Google para ver la ubicación y todo eso. Así que sé que esa parte, algo de eso está hecho. Así que después otra cosa no te puedo decir. Quedó pata. Para ir cerrando, una pregunta que yo creo que la respuesta es, pero igual la voy a preguntar, es ¿por qué se llama el Tata en la calabartería? Bueno, hay dos razones. En homenaje a mi padre y otro fue en el 2000, también el año que se abrió, que fui padre a la vez. Así que es por eso que se llama el Tata. He traducido pasado limpio y dice padre, es una palabra. Sí. Es una palabra quichua, Tata. Así que es por eso. Un poco también el origen que trae en la sangre uno del norte. Del norte. Así que es por esa misma razón. Che, hablando del norte, ¿estañas o ya estás acaranciado al pueblo? No, ya estoy. Sí, tengo que entregarlos somente acá. Ya los viejos los tengo acá enterrados. Y ya uno se siente más del pueblo que del norte. Más allá de que cuando voy cada tanto para el norte, mierda, se tira la sangre. Pero bueno, uno tiene toda la base acá y gracias a Dios, bien. Sí, la familia también la existe acá. Sí, sí, sí. Así que ya tengo una cruza acá. Mi esposa es de acá, provincia de Buenos Aires, una cruza norte con la Pampa. Así que espero bien. Bueno, Roque, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista y por mostrarnos este lugar tan hermoso. Así que muchísimas gracias. Mostrarlo tranquilo. Y amigos, ¿qué les pareció la entrevista? Una charla muy entretenida. Bueno, y de paso les mostré el lugar. Un lugar muy lindo. Súper bien armado. Un lugar que si ustedes pasan por Coronel Vidal, tienen que venir a conocer. La Talabartería del Tata. Bueno, está súper, súper bien armada. Es casi un museo. Un lugar digno de ser conocido. Bueno, espero que el video les haya gustado. Si les gustó, denle un like, un me gusta, dejen comentarios, sugerencias. Ah, me olvidaba, acá abajo en la descripción van a encontrar las redes sociales de La Talabartería para que ustedes los puedan seguir. Ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo multimedia. Chau.